En otro tema, el gobierno nacional anuncia ya acciones de todo tipo administrativas y también posiblemente penales junto al Ministerio de Ambiente en contra de Interagua por presunta responsabilidad en la profunda contaminación del estero salado en Guayaquil. Según la denuncia y también los estudios que tiene el Ministerio de Ambiente, la contaminación supera fácilmente 80 veces la norma permitiva a nivel internacional. Además existen aproximadamente 40.000 viviendas que no cuentan con un sistema adecuado de alcantarillado, aseguran voceros del Ministerio. Las autoridades advierten que desde el 2010 se han invertido más de 140 millones de dólares para remediar la contaminación del estero salado. Pero no ha existido corresponsabilidad, dicen, del municipio de Guayaquil. De cada 10 muestras tomadas, 9 incumplen con la normativa para descarga en cuerpos de agua, particularmente en términos de coliformes fecales. En promedio, en el estero salado, el nivel de coliformes fecales supera 80 veces la norma y en el estero de las ranas la supera 800 veces. Esto es muy importante, que existe una responsabilidad por parte de la empresa proveedora del servicio de la empresa Interagua y de la administración de la ciudad de Guayaquil que no ha podido brindar la cobertura necesaria en el sistema alcantarillado y a su vez un tratamiento consecuente en esas descargas previos a ser depositadas en el cuerpo de agua.